Este es mi escándalo, este es mi creencia, este es mi destino Este es el lugar a donde voy todos los días a estar solo con mis pensamientos Puedo empujarme, puedo empujarme para probarme a mi mismo Que puedo ir más allá del dolor, más allá de los límites que creía que existían No todos entienden esto, está bien, no necesito que lo entiendan Esta es mi lugar, este es mi tiempo Es el momento donde dejo el mundo atrás Audífonos encendidos, mundo apagado, sudor, dolor hasta quedarme sin aliento Prefiero morir antes que irme con algo restante No quedará nada, nada en esta máquina, ni un gramo de esfuerzo Doy mi toco cada vez más, eso es lo que soy, una máquina Eso es todo lo que sé que soy, así es como yo crezco Nunca he sabido dar nada menos del 100% Tal vez es por eso que no estoy en el 99% El 99% promedio que todos tienen El 99% que nunca empuja más Ellos nunca intentan alcanzar lo que quieren en la vida Nunca hacen un esfuerzo adicional El 99% que inventa excusas Pero nunca está en acción Aquellos que renuncian cuando es difícil Siempre lo encontrarán cada vez más difícil Siempre encontrarán la vida difícil Porque siempre eligen lo fácil Me alegro y vivo agradecido de que ese no soy yo Yo decido quién voy a ser, en qué me voy a convertir Todo comienza y termina en mí Todo comienza y termina en mí Comienza aquí todos los días Es por eso que paso por el infierno para prepararme para el mundo Exijo a mi cuerpo, callo mi mente Todo comienza aquí Aquí es donde estoy dispuesto a morir Moriré antes de darme por vencido Moriré antes de rendirme Esto es lo que yo soy Comienza ahora Y nunca se detiene Esto es lo que soy yo Este es mi escape El camino que me lleva a la razón de vivir El camino que me lleva a la razón de vivir